Ok, como has visto en el título del vídeo, hoy vamos a tratar un tema que es polémico, es un tema que es sobre comprar face. Lo primero que te quiero decir es que tu dinero es personal, tus decisiones de compra también son personales y yo ahí no me meto. Si eres una persona, pues oye, me gusta el streetwear o me gustan las zapatillas, pero, oye, tampoco me gustan tanto. Quiero unas zapatillas porque están de moda o porque se las he visto a X persona, yo ahí no me meto. Tu dinero es personal, tus decisiones de compra son personales y tus gustos son personales. Quiero dejar esto muy claro porque no te estoy diciendo que no hagas algo, porque básicamente creo que hay que respetar lo que quiera hacer o no una persona. Tus decisiones son personales, obviamente no las comparto, nunca te recomendaría que compras un fake, pero te lo estoy diciendo una persona que ama el streetwear, que ama el movimiento sneakerhead y que obviamente creo que hay otras alternativas mejores antes de comprar un fake. Pero quiero dejarte esto claro, esto no es un mensaje de no compres fake. Oye, yo no te lo recomiendo, pero tu dinero es totalmente personal y yo ahí no me meto. Este vídeo va más encaminado a personas, pues que obviamente les guste este mundo de verdad, obviamente no les guste tener réplicas o fakes y obviamente voy a dar algunos tips en el día a día que yo utilizo cuando compro sneakers y me entra la duda o entro en determinados portales en los que, bueno, pues obviamente hay una gran cantidad de fakes y sé cómo asegurarme, si no al 100%, al 90% de que esa zapatilla cuando me llegue a mi casa no va a ser un fake. Entonces este vídeo está destinado a ese tipo de personas. Vamos a hablar un poquito sobre el tema. Voy a dar obviamente mi punto de vista, pero también voy a dar algún red flags o tips o recomendaciones a la hora de comprar zapatillas. En este vídeo vas a saber tú mismo si debes o no comprar esa zapatilla. Lo primero tengo que decir que creo que hay tres factores por los que creo que ahora comprar fakes ya no está tan mal visto y de hecho mucha gente lo está haciendo. Creo que uno principalmente es TikTok. Esta aplicación basta con que te metas cinco minutos, tres minutos, empieces a deslizar y muchísima cantidad de gente está promocionando estos productos, está creando una cultura del fake. O sea, esto es real. Esta plataforma ha creado que los fakes ya no se vean tan mal. La segunda cosa que creo que es el movimiento Drip. El movimiento Drip, bueno, Drip entre comillas, es un movimiento que ha surgido a raíz de la música drill. Este movimiento ha creado que obviamente los cantantes de este estilo lleven cierta ropa muy ostentosa, bastante cara y obviamente los chavales de hoy en día quieren llevar esas mismas prendas, esas mismas zapatillas, pero obviamente valen mucho dinero. Entonces, ¿qué hacen? Recurren al mercado fake. Creo que ya ocurrió hace años con el nacimiento del trap y obviamente con el nacimiento del drill se ha vuelto a generar, pero creo que sinceramente el drill lo ha masificado muchísimo más también por las redes sociales. Antes TikTok, no sé si existía, pero obviamente las redes sociales han hecho que más personas puedan adquirir este tipo de productos. Y el tercero, por lo que creo que esto se está creando una especie de subcultura, es los grandes errores que cometen las empresas a la hora de fabricar zapatillas. Todos sabemos que Nike, Adidas, un montón de zapatillas llegan con malos acabados, con malos detalles, zapatillas que incluso, yo que sé, les faltan hasta los ojales para meter los cordones, unas costuras súper mal hechas. Entonces, esto lo han aprovechado las empresas que fabrican fake y han dado un producto que obviamente, sin que sea el original, ha creado que diga a la gente, ¿para qué me voy a gastar en unas zapatillas de Nike 200 euros? Si las tengo por 100 euros o algo menos y puede que en algún caso, ya te digo yo, que no en todos, ni en la mayoría, pero en algún caso, pueda tener una calidad muchísimo mejor. Para mí, sinceramente, son excusas. En plan, a mí me da igual que un cantante tenga X zapatillas y yo no me las pueda permitir y por eso me las compro fake. A mí me da igual que Nike realmente haga zapatillas mal, que pasen un control de calidad pésimo. A mí me da igual que TikTok haya masificado esto. Básicamente porque creo que ante algo que quieras, si no lo puedes pagar o no te lo puedes permitir, creo que primero tienes que hacer un estudio de alternativas. Yo cuando tengo algo que no me lo puedo permitir o no me lo puedo pagar, busco alternativas. Y con el tiempo, a lo mejor pude alcanzar a comprarme eso. Entonces creo que es muy importante que tengas en cuenta chequear páginas, mirar opciones. Hay muchas colaboraciones que realmente tienes una zapatilla igual pero sin la colaboración. Y solo porque te ponga Cactus Jack o ese nombre de la colaboración, ya realmente no lo necesitas. Puedes buscar alternativas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la Air Force de Supreme, que tiene el mini logo de Supreme, no necesitas realmente comprarte esa. Una Air Force blanca hace la misma función. Entonces creo que es muy importante el tema de buscar alternativas antes de comprar un fake. Si eres una persona que tiene el dinero que ha ahorrado para unas zapatillas, para una Jordan 4, para una Jordan 3, para zapatillas exclusivas, y obviamente no te toquen en los sorteos porque básicamente no me tocan a mí y no le tocan absolutamente a nadie, solo a una gente privilegiada, hoy te voy a dar un par de consejos, un par de tips, un par de recomendaciones que yo utilizo en mi día a día cuando quiero comprar una zapatilla por Vintech o por Wallapop. Estas son aplicaciones que Wallapop creo que solo es española y Vintech es en algunos países de Europa. Pero bueno, son cosas que yo pido, son cosas que yo siempre me aseguro antes de que estén, antes de yo realizar la compra. Lo primero de todo, porque obviamente en estas plataformas hay muchísimos fakes, o sea, muchísimos. Luego Vintech te manda un mensaje de que estás vendiendo fakes, pero luego ellos mismos, o sea, de algo que no es fake, pero luego ellos mismos en la plataforma tienen una cantidad de fakes alucinantes, que yo, sinceramente, no entiendo cómo eso está más controlado, la verdad. Lo primero que debes pedir en estos dos tipos de plataformas es la factura. Y la factura se puede falsear, entonces no es un signo de calidad, pero sí que te puedes dar una idea de, bueno, hay facturas de Nike o Adidas que son totalmente iguales en todos lados, solo cambia el producto, entonces tienen un mismo patrón. Lo segundo que te debes de fijar es en la fecha en la que se ha comprado ese producto. Es muy importante que te fijes en la fecha y que veas el día del release de esa zapatilla. Otra cosa que te tienes que fijar es en las valoraciones que tiene esa persona. No le compres algo a una persona que tiene cero valoraciones, básicamente te vas a comer un fake. Si le compras algo a alguien que tenga cero valoraciones, te vas a comer un fake. Entonces, me da igual que tenga cuatro, cinco o doscientas, pero mira sus valoraciones. Como un estudio de su perfil muy rápido, ya te puedes hacer a la idea de si esa zapatilla es original o es falsa. Un tema también súper importante y es una de las preguntas que más me hace la gente, te voy a decir una cosa. StockX es la página que básicamente dictamina los precios de las zapatillas. Ahí tienes una página donde te viene la referencia del precio que estipula el mercado. Entonces, si a ti una Jordan 4 te la están vendiendo, por ejemplo, la Jordan 4 Midnight Navy, yo la tengo ahí. Si a ti en Vinted o Wallapop te la están vendiendo nueva, estamos hablando de productos nuevos, muy por debajo de su precio en StockX, eso es fake. Tenga factura, tenga buenas valoraciones, tenga lo que quieras. Eso es un fake. Por ejemplo, esa zapatilla, acabo de chequear el precio, está alrededor de unos 350 euros. Si a ti alguien nueva en Vinted o Wallapop te la vende, vamos a dar un margen de 50 euros, ¿vale? Pero si alguien te la está vendiendo por 100 euros menos, porque obviamente, bueno, pues hay gente a lo mejor que se la quiere sacar rápido, hay mucha gente que lo hace, pero sinceramente, si está muy por debajo del precio o de la última venta que se ha acelerado en StockX, es fake. No lo dudes, aunque tenga factura, aunque tenga lo que quieras, aunque tenga 50 valoraciones positivas, eso es un fake. Es muy recomendable que le pidas fotos adicionales de las que ya tiene publicadas. Sí, hay mucha gente que esto le da pereza porque te ponen unas fotos y aún encima me pides más. Pero gente vaga, a la hora de vender productos, creo que pueden existir. Pero obviamente alguien que no tenga ningún problema en pasarte más fotos, en darte unas fotos detalladas del producto, también desconfía. Básicamente porque esto se ve. Cuando tú haces fotos de un producto queriendo ocultar cosas, puedes poner dos o tres fotos rápidas. Bueno, pues obviamente ni yo a lo mejor podría saber que eso es fake. Pero cuando tú ya pides fotos detalladas, ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde se ve o donde se puede intuir que una zapatilla sea fake. Entonces es muy importante que pidas fotos adicionales. En plataformas como Restox, StockX, bueno, todo este tipo de empresas que funcionan como un intermediario, ¿vale? O sea, ellos, te hacen cuenta que lo que hacen es, tienen a gente que vende productos, esa gente publica los productos y tú como comprador compras esos productos. Entonces, ese vendedor se lo manda a StockX, StockX como verificador lo verifica y StockX, si no es fake, te lo manda a ti. Hay algunas veces, obviamente, se generan miles y miles de ventas en StockX al día o en este tipo de páginas. Puede haber errores, puede haber errores, obviamente, puede haber errores, pero son páginas totalmente fiables. Entonces, lo que tienes que hacer cuando te llegue una zapatilla de este tipo de plataformas es verificarla tú. ¿Cómo la puedes verificar si entras en el Apple Store o en Android? No sé cómo se llama la aplicación de Android para bajarte las aplicaciones. Si tú entras ahí y pones Legit Check, te van a salir un montón de aplicaciones en las que tú mismo, cuando te llega la zapatilla, puedes mandarles todas las fotos, datos de las zapatillas y en incluso menos de 15 minutos, te dicen si es Legit o si es Fake. Es importante hacer esto. Yo lo hago con absolutamente todas mis zapatillas que he comprado por StockX, solo he comprado por StockX. Las verifico cuando me llevan. Creo que son 3-4 euros o 3-4 dólares. Vamos a la hora de comprar zapatillas en tiendas de reventa física. La verdad, no estoy en contra de esto. Obviamente tienes que entender que esas tiendas tienen unos gastos que viene siendo tener un portal físico en una calle, en una ciudad. Entonces, obviamente, cuando entres a este tipo de tiendas, te vas a encontrar unos precios muy elevados o más elevados que, obviamente, comprándola por StockX, por Vinted o por Wallapop. Y, obviamente, pues, oye, monta una tienda, es un local legal... Oye, no hay ningún problema. Yo, sinceramente, no tendría ningún problema en comprar en este tipo de tiendas. Siempre consigo encontrar la zapatilla que quiero más barata por otras plataformas. Pero si tienes el dinero, no quieres esperar, no quieres esperar en envío. Es otra opción muy válida irte a una tienda de reventa. Hay un montón. Aquí en España cada día surgen más tiendas de reventa. La verdad, son tiendas súper chulas, además. Tienes un montón de productos. Ya no solo para comprar, es ir a ver los productos. Y, obviamente, es una experiencia de compra diferente. Obviamente, no esperas. No tienes por qué esperar un envío. En StockX, a lo mejor, el envío puede durar hasta 10 días o incluso más. Pero es otra opción que, si tienes el dinero y, obviamente, no te importa gastar algo más por un par, pues, bueno, tienes esa opción de compra que es totalmente válida. Una opción de compra que, ya te digo, puedes ir a las tiendas, ver el producto en persona, que también es muy importante. Y, obviamente, todas las empresas que se dedican a revender productos en tienda física en ciudades, obviamente, pasan los mismos controles de calidad y son totalmente verdaderas. Obviamente, no sé. Puede haber excepciones, puede haber errores, porque, obviamente, el ser humano es... Es ser humano, obviamente, se equivoca. Pero, obviamente, es totalmente fiable que puedas ir a este tipo de tiendas y que, si no quieres esperar y tienes ese dinero adicional, efectúes la compra. Así que, para concluir, obviamente, estamos delante de una nueva subcultura dentro de las zapatillas, dentro del streetwear, que es el mundillo del fake. Obviamente, esto es así. Hay muchísima gente comprando fakes, hay muchísima gente escapando del mercado real y creando su subcultura y, encima, haciendo negocio de ello. Yo es lo que te digo en el principio. Tu dinero es personal. Tu dinero lo gestionas tú. Tus decisiones de compra son totalmente personales. Pero yo sí que, como creador de contenido, amo las zapatillas, amo el streetwear, amo esta cultura. Lo primero, creo que tienes otras opciones primero. Tienes la opción de buscar alternativas. Creo que, también, el hecho de comprar un fake es el camino fácil. Es ese camino en el que quiero algo, pues, lo puedo tener y a menor precio. Créeme que, si eres una persona que le gustan las zapatillas, vas a valorar mucho más el hecho de que te cueste un poco más conseguir algo antes de que comprarlo directamente en este tipo de mercados. Ante todo esto, lo he dicho, tu dinero es personal, yo no me meto. Pero, obviamente, como creador de contenido y como amante de esta cultura, doy mi punto de vista. Podéis dejar en comentarios qué opináis. Si habéis comprado alguna vez algún fake. Si no compraríais ningún fake en vuestra vida. Si os han colado algún fake alguna vez. Bueno, dejádmelo en comentarios. Estaré viéndolos en YouTube. La verdad, estoy empezando con el canal. Puedo estar más pendiente de los comentarios. Puedo interactuar un poco más con vosotros. Entonces, dejadme saber todo lo que opináis sobre este tema. Pero es una realidad de la que, obviamente, hay que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!